¿Qué te vamos a decir? Porque todos suben todas las semanas Cada día la cosa está peor y peor Calle mala, combustible caro No hay nada, no hay pasajeros Bueno, eso está difícil Porque uno montando poca gente Uno nada más gasta con mucho combustible Y sin montar gente Está difícil esto Hay que ver lo que se hace con esto Bueno, yo digo que todo Está medio jodón Porque el alto corte de los combustibles Está afectando mucho A ese todo el transporte especialmente Ya que con esta pandemia Casi ni pasajeros hay Estos combustibles están quedando todo Lo que uno hace en manos de los combustibles El precio de los combustibles Bueno, mi hijo Esto no lo aguanta nadie ya Los choferes estamos pasando trabajo Pero mucho trabajo No aguantamos más el alto corte de los combustibles Entonces no podemos subir el pasaje Porque es un lío No estamos montando a nadie Imagínate tú Dios, que está acabando con nosotros Choferes No sé cómo se, cómo se Huelga o qué vamos a hacer Porque tú estás jodido Esta vaina, Juan Yo no entiendo Yo no entiendo Y el gobierno no dice nada El gobierno no dice nada El gobierno no dice nada Gracias.